Yo soy el canario de China, mejor conocido como Pite Languila, este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila, Pite Languila, este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila, de Pite Languila. Oye mami, ya tú sabes que mi voz soy yo, Pite Languila, el majestor de barrio que se voy, este es el que es un muerto, este es Paco y la fama es lo digno, el que no tiene coca. Yo soy el canario de China, mejor conocido como Pite Languila, yo soy el canario de Pite Languila, mejor conocido como Pite Languila, este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila, de Pite Languila. Este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila. Ya tú sabes que llegó, el platito rico, con DJ Jerry, con Frank, los BG boys, ya tú sabes que encuentro solo la agua, esta venta, ya es calle de boy, pero no me tiene era, ya tú sabes pa' morrer. El de aquí para acá. ¡Fala! ¡Gracias!